En la provincia se han registrado 420 casos de COVID-19 en niños de entre 45 días y 14 años. Solo 8 necesitaron internación en el hospital de niños, donde en este momento hay un internado que será dado de alta en las próximas horas. El 50% de los casos corresponden al interior. Nosotros hemos tenido en esta institución 8 internaciones, de las cuales realmente lo que han requerido internación concreta fueron 2 pacientes. Una niña, una adolescente de 14 años por una neumonía que fue leve y otra niña de 2 años que fue por una gastroenteritis que llegó a un estado de deshidratación de leve a moderado. El resto de los 6 pacientes en realidad son pacientes que han estado en muy buen estado general. Y como han sido del interior, bueno, lo han derivado justamente para un control clínico, en donde su estadía acá dentro del hospital ha sido de 24 a 48 horas. Doctora, ¿cuáles son los síntomas que presenta un niño con esta enfermedad? Bueno, comparado un poco con los adultos, la verdad que la mayoría de los niños son pacientes asintomáticos y si no, presentan síntomas leves. Dentro de los síntomas leves está la febrícula o la fiebre. Algunos refieren los cuidadores que tienen congestión nasal, un resfrío, dolor de garganta y tos y los casos que han presentado tos, principalmente tos seca. Hemos visto, pero en muy poca proporción, algunos pacientes con vómitos y diarrea. La edad aconsejable para el uso de barbijo es desde los 3 años. Los contagios de los niños se generan en contactos estrechos. El 100% hasta la actualidad de los pacientes con diagnóstico de COVID-19 en pediatría son contactos estrechos de un adulto. Siempre han estado en contacto con un adulto positivo. A partir de este contacto se hace el testeo intrafamiliar o de estos contactos estrechos donde ahí surgen los casos positivos en pediatría. ¿Todos los casos son registrados aquí en el hospital o puede haber más casos en alguna institución privada? Puede haber casos en alguna institución privada. Es más, conozco por colegas infectólogos pediatras que ya han tenido algunas notificaciones de casos pediátricos, también con sintomatología muy leve. ¿Cómo ha impactado el COVID en las otras enfermedades de esta época del año que muchas veces vemos al hospital que ha desbordado en la guardia y ahora prácticamente no hay nadie? Sí, la verdad que ha sido un año diferente a los años anteriores y esto no es tan solo acá en Córdoba, sino uno tiene contacto a nivel, con otros infectólogos, a nivel nacional. Y realmente no hemos tenido bronquiolitis, virus interrespiratorio, por ejemplo, durante este año. La verdad que las infecciones virales han disminuido muchísimo con respecto a los años anteriores. Gracias.